Gustavo Menéndez, Intendente Urbana va En tu mismo sentido Y después de las elecciones del domingo en la provincia de Buenos Aires en la interna radical su junta electoral partidaria ha dado como ganador a Miguel Fernández representante del oficialismo y de esta manera sigue la continuidad del abadismo junto a Poce y otros sectores al frente del comité provincia, pero el sector que perdió que es el de Lustó y Dominicini no está reconociendo aparentemente el resultado Walter Caruso está en línea y lo saludamos justamente porque ha sido electo como secretario general de la Unión Cívica Radical Bonaerense. Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia Bueno, a ver, lo primero que tenemos que decir es que efectivamente hoy ha habido presencia de algunos partidarios correligionarios de Dominicini en la puerta del comité provincia ¿Hubo algún problema? No, problema no hubo no es la manera que se maneja el radicalismo, ¿no? O sea, todos se presentan las actas de manera electrónica y hoy ellos llevaron urnas en forma personal de Quilmes con unas 50 personas que ninguna era afiliada al partido y tenían más características de barra brava que de militantes de la Unión Cívica Radical pero eso corre por cuenta de quién llevó esta gente, ¿no? nosotros estamos lejos de cualquier tipo de violencia y las elecciones se ganan en las urnas como se ganaron el domingo y las documentaciones hoy por la ley electoral y por la ley de partidos políticos se comunican en forma electrónica y en base a las actas que se tienen y que se confeccionaron el día domingo la lista ganadora es la lista encabezada como presidente Miguel Fernández y después, bueno hay otra documentación que ellos mandan posterior al horario de las actas donde cambian el resultado de Ceiza de La Matanza y de Quilmes Ajá y eso fue impugnado entonces como resultado ¿Cómo? ¿Fue impugnado ese resultado? ¿Fue impugnado la elección de Quilmes? ¿Qué pasó al final ahí? La elección de Quilmes la elección que cerraron las actas con las actas nuestras está perfecto el tema es los agredos que aparecen posterior en actas que nosotros tenemos tanto en Quilmes como en Ceiza como en La Matanza ¿Sí? Perfecto Entonces bueno parecería que estaban esperando un resultado para ver cuánto había que poner en esos comicios para ser de proclamarse ganadores ¿Qué significa el triunfo justamente del oficialismo radical en la provincia de Buenos Aires de cara al futuro si es que había una discusión política profunda en relación a la identidad partidaria y demás o era algo que había que cumplimentar y no se pudo llegar a la unidad ¿Cuál es la importancia del valor del domingo? Mira yo creo que es algo para cumplimentar porque la carta orgánica lo exige nosotros siempre bregamos por una lista de unidad donde había un reconocimiento mayor a lo que van a obtener en esta elección porque tenían un lugar en la mesa que perdiendo no tienen ningún lugar en la mesa o sea que es un mal negocio el que han hecho y la discusión planteada hacia adelante nosotros siempre desde la provincia planteamos un camino por el medio ni con los K ni con mi ley y aceptar la decisión de la convención nacional así que mucho manejo los distritos electorales no tienen sino que lo dictamina lo que es la convención nacional y marca los lineamientos a seguir como lo hizo en el 2015 como lo hizo en el 2019 como lo hizo en el 2023 y como lo va a ser para el 2027 ¿La presidencia del Ustó o su performance al frente del Comité Nacional del Radicalismo queda cuestionado a partir de este resultado? Mira el Ustó tiene mandato hasta diciembre de este año ¿no? del año que viene eso en el radicalismo se cumplen los mandatos y después se verá con los nuevos delegados a ver si hay una nueva elección de las autoridades que del Comité Provincia si cambian ¿no? pues va a haber una elección nueva del Comité Nacional perdón y se verá si se cambia o no no creo que el Ustó pueda estar cuestionado a través de este resultado bien ahora vos lo dijiste claramente y fue parte de la campaña ni con mi ley ni con el kirchnerismo ¿qué es lo que pueda pensarse respecto de cada distrito cada provincia? porque hay que decir que no hay una elección nacional el año que viene son elecciones por distritos respecto de la estrategia para ver cómo pueda llegar a ser el año que viene digo hay sectores del peronismo que no reconocen la conducción de la cámpora y que probablemente rompan y vayan por fuera hemos visto al intendente de Tigre sacándose fotos invitando a su territorio a Larreta y a Manes bueno Manes en esta no jugó pero parecía que hacía un guiño a la lista de Domenicini en definitiva ¿cómo es el panorama futuro para el radicalismo bonaerense? bueno lo que te voy a olvidar de ser antes si bien después cada distrito toma la decisión la línea general la marca la convención nacional que se va a reunir en marzo del año que viene donde vamos a manejar las pautas yo te puedo decir cuál es mi deseo personal mi deseo personal es hacer una gran construcción por el medio fuera de los dos espacios que te mencioné antes pero es un deseo personal acá hay que acatar después lo que dice la convención nacional porque todos tenemos representantes y nuestros representantes con pose a la cabeza es lo que va a llevar adelante en esa convención bien importante resultado en San Martín se habló hasta de paliza en un resultado de 8 a 2 con el triunfo de la doctora Adriana Sinóbili ¿no? la verdad que sí también como dijimos siempre innecesaria la interna y bueno ahora con los resultados puestos quedó lo que nosotros decíamos que no era necesaria la interna en el ofrecimiento para hacer una lista de unidad hubiesen tenido muchos más lugares de los que obtuvieron tuvieron 4 vocales y un convencional nacional cuando la oferta nuestra era 5 miembros del comité con una representación en la mesa y 2 convencionales o sea que terminaron perdiendo siendo una elección que perdieron escandalosamente fue Parisa se ganaron circuitos que hacía 34 años que no se ganaban como el 388 y para nosotros fue una elección brillante de 11 circuitos ganamos 9 y 2 los perdiste por 4 votos y los otros 2 uno por 4 y otro por 6 o sea la nada misma pero se perdieron por 4 y por 6 pero lo que te demuestra esto es que era innecesario el afiliado radical está de un lado donde marcó un 80% de los votos y todo lo que se dijo y lo que se habló en la campaña era innecesario era innecesario molestar a la gente y llevarla a votar por caprichos de algunos dirigentes que bueno no entendían que están equivocados y bueno el afiliado radical les volvió a decir que están equivocados que no es el camino que proponen ellos sino que es el camino que propusimos nosotros pero bueno necesitaban una urna pusieron la urna y como vos decís de cada 10 votos 8 para un sector 2 para el otro ahora tienen que dar las explicaciones ellos no nosotros te reconozco te conozco digo hace muchos años y te vi muy ocupado y preocupado por el trasvase generacional tratando de armar una juventud radical en San Martín fuerte algo que no es común porque en general uno ve que la militancia hoy día puede estar en el sector libertario o en sectores del peronismo desencantados también bueno como ves el tema de la JR a futuro porque te vi como bueno yo también tengo una trayectoria estoy haciendo política desde la época de Alfonsín y ahora es el momento de Alexia Caruso de otra gente contanos un poquitito sí Alexia Caruso es una Tiago Landoni Carolina Lencina infinidad de jóvenes que vienen militando desde hace muchísimo tiempo que empiezan a tener una madurez suficiente y yo lo que creo que los mayores tenemos que saber que en algún momento hay que pasar la posta porque si no quedas como ridículo y no quiero quedar con el que pasa los 70 años va y pierde territorios yo no quiero llegar a eso entonces yo tengo 60 años tengo que saber que mi ciclo se empieza a cumplir si yo no empiezo a hacer el traspaso de este ciclo la gente que viene no va a aprender lo suficiente y mi intención es que la juventud radical tenga más éxito de lo que tuvimos nosotros ¿sí? porque la verdad es que justamente la falencia de nuestro partido fue que no tuvimos la juventud suficiente fíjate que hay una generación quebrada de los que somos del 83 y después hay un vacío generacional yo quiero que eso se cubra lo importante de un político que tiene que ser generoso y pasar la posta en el momento justo si vos la pasás en un momento equivocado la posta se cae al piso que es lo que le pasó a muchos bien en este momento tenemos toma en las facultades el tema de la defensa de la universidad pública estábamos hablando hace un rato qué harán los diputados radicales frente al tema del veto queremos saber tu pronunciamiento en nombre del probablemente del partido o el tuyo personal o en nombre del partido a nivel San Martín frente a este tema que claramente es muy sensible la marcha de la semana pasada fue muy importante y mañana es un día muy importante a ver ya estamos pronunciados yo participo en la marcha las dos marchas participé totalmente a favor de la educación pública siempre lo digo totalmente a favor de la educación pública la presidenta que termina su mandato es decana de una universidad nacional pública la la presidenta que asume es totalmente defensora de la universidad pública yo soy defensor de la universidad pública soy recibido en una universidad privada y defiendo la universidad pública mi problema es yo rendí ingresé a la universidad pública y dije si sigo en la universidad pública con lo que me gusta la política me voy a recibir a los 35 años de edad como le pasó a muchos políticos de San Martín yo no quiero no quise recibirme a los 35 entonces me fui a la privada que estaba obligado a cursar y no permanentemente en la pública vos podés hacer política y no quería la política es algo que me fascina fíjate a la edad que tengo y sigo haciendo política entonces opté por eso pero siempre con defensa de la universidad pública y bueno los que somos religiosos obvio que elegimos una universidad privada religiosa yo soy católico y bueno cada uno elige la religión que quiere yo respeto a los musulmanes a los judíos a todos eso es libertad de elección cada uno en su religión pero siempre me vas a encontrar en defensa de la universidad pública porque creo que es la herramienta del ascenso social que podemos tener muchos amigos míos los que nos creamos en Villa Libertad en calle de tierra en barrios muy pobres si no tenían la posibilidad de la escuela pública no podían salir o de la universidad pública parte de mi educación de primaria y secundaria fue en colegios públicos como el Estados Unidos y otra en escuelas privadas y la universidad fue parte en la pública y parte en la privada pero muchos si no tenían la posibilidad de educarse en lo público no iban a poder salir porque es difícil a veces cuando tenés que elegir entre comer y estudiar o entre mantener una familia y estudiar yo tuve la posibilidad de trabajar y poder pagarme la universidad pero no tenía una familia a cargo la gente que tiene una familia a cargo muy temprano se le hace muy difícil bien ahora que le dirías vos que le dirías vos a los diputados radicales que mañana van a afirmar el veto de mi ley algunos ya lo han dicho otros te están en duda otros quieren ver si se borran y entonces no están porque hay muchos radicales que terminan acompañando eso yo quisiera ver mañana quien levanta la mano el paraguas dentro de lo que es que está afiliado al radicalismo o no afiliado al radicalismo es una decisión de cada uno y no puedo decir esta persona es radical si va a votar en contra de la educación pública no lo puedo decir o sea vos más allá de donde estés la concepción que tenés cuando ingresás al radicalismo es educación pública salud pública seguridad pública los radicales o sea cuando vos te sumás al radicalismo es porque defiende esos derechos y sobre todo la bandera de la educación pública entonces el que va a votar en contra de la educación pública yo no te puedo decir que es radical tiene que pensar seriamente si está dentro del radicalismo o no pero en una formalidad estoy dentro entiendo eso cuando se discutió cuando se discutió y se debatió la posibilidad de expulsión que muchos gobernadores radicales salieron a bancar a los famosos héroes que votaron en contra del aumento jubilatorio eso fue otro tema ahora acá es como te diría que prácticamente está consagrado en el ideario radical la defensa de la universidad pública no no y aparte el otro el tema que vos decís de los jubilados totalmente en desacuerdo como votaron también fue mal la estrategia de la ley cuando vos ponés dentro de eso la deuda a las cajas provinciales no es lo mismo votar la deuda a las cajas provinciales que votar el aumento a los jubilados o sea también ahí erraron los diputados que querían que eso saliera porque o es todo o nada y no es así no podés mezclar la discusión de las cajas provinciales porque ahí te empiezan a intervenir los gobernadores con el aumento de los jubilados pero es un tema mucho más largo para tratar ahora acá en la educación pública no hay ninguna duda y estoy también de acuerdo que las universidades tienen que rendir cuentas como la rinden todas las universidades nacionales la UBA también tiene que rendir cuentas ojo yo estoy de acuerdo con la rendición de cuentas no digo que no se tiene que hacer rendición de cuentas pero si hay que aportar a la educación pública y obvio que si hacen las cosas bien hay que rendir cuentas y por qué ¿por qué la universidad no está rindiendo cuentas? ¿qué pensás? no lo sé eso yo no te lo puedo explicar porque vos sabés que mi actual pareja es rector de una universidad pública y todos los años rinde cuentas entonces yo te puedo decir manejo de universidades que conozco muy cercanas no entiendo por qué no se rinden cuentas lo más lógico lo más transparente es te dieron el dinero vos tenés que rendir cuenta del gasto esto es así en eso yo no avalo que no se rindan cuentas pero sí 100% que tiene que ser la educación pública y que dar presupuesto a la educación pública bien hubo algún vuelvo al tema del domingo está el otro sector el que perdió diciendo que va a la justicia a lo mejor y qué sé yo hubo alguna presentación o hasta ahora no yo no tengo conocimiento que haya alguna presentación pero si quieren ir a la justicia tienen todo su derecho claro si vos tenés un número a las 6 de la tarde o a las 7 y a las 9 tenés otro número y a las 12 de la noche tenés otro número es difícil sobre las mismas actas te estoy diciendo ¿no? las actas no cambian los números perfecto bueno veremos cómo cómo sigue todo y en definitiva lo que se está discutiendo también es un poco el 20-25 de los argentinos ¿no? bueno y déjame antes de terminar mandarle un gran abrazo a Adriana Ginovil que es la nueva presidenta del radicalismo por dos años a Tiago Landoni que es el nuevo presidente de la juventud radical que fíjate la otra lista ni siquiera pudo presentar representación de la juventud no presentaron listas directamente Tiago ya estaba electo porque bueno la juventud obviamente que está dentro del 80% de que fue a elecciones este domingo así que la felicitación a ellos dos la mejor de los éxitos en su conducción y a todos los militantes y a todos los radicales que nos hayan votado o no participaron este día domingo en esta elección un saludo para todos ellos muy bien un saludo grande Walter gracias hasta luego bueno ahora vamos a hablar un poquito de deportes y un poco de todo lo que es política en relación a las elecciones en el PJ el 17 de octubre el paro de transporte que se podía haber dado el 17 de octubre pasó para el 30 de octubre porque justamente que hicieran un paro el día de la lealtad era como raro cuando se supone que va a haber movilizaciones pero acá ya me pasa un ex un tweet de Facundo Moyano que hoy se sacó una foto con el gobernador Kicillof ha estado junto al gerente de Auvasa Seriano Seriani Pablo que es justamente la empresa que trabaja con los peajes en la autopista Buenos Aires La Plata el director de dicha concesionaria vial pero bueno ustedes saben que la fotopolítica se sigue imponiendo y que haya una foto de Moyano con Kicillof es un tema para la interna porque se sabe que Facundo Moyano está muy de pies y de botines con el kirchnerismo y que se avanza en una gestualidad de comunicar una reunión que fue de gestión porque todas las reuniones en el 2024 son de gestión y todas las reuniones en el 2025 son de política pero estamos más cerca del 2025 que del 2024 así que está claro pero bueno la fotito esa es importante ahora maestro si usted quiere vamos con el PNT y luego cerramos con toda la mesa la última